Pensé encontrar en ti la eternidad Por eso salí a buscar solución a mi soledad Ella fue la respuesta ideal Y me salvó, ella me salvó Por ella, por ella Sálvalo por ella al final Por ella, por ella Sálvalo por ella al final Y vuelves hoy pretendiendo en ayer Pero, nena, yo soy ya de otra mujer Que me salvó Que a mí me salvó Tú sabes Hoy puedo ver todo el tiempo que perdí A la madre dándote todo a ti Me equivoqué Con tu amor fracasé Por ella, por ella Sálvalo por ella al final Por ella, por ella Sálvalo por ella al final Nunca creíste de irme partir Hasta el momento en que la puerta cerré Mírame bien hoy de nuevo Por ella, por ella Por ella, por ella Sálvalo por ella al final Por ella, por ella Por ella, por ella Sálvalo por ella al final Por ella, por ella Por ella, por ella Sálvalo 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 por ella